Se vuelve loco el cara panceta, tú Debe ser que no le han dado tercer plato, tú El ojos de rana ¡No! ¡Vamos! ¡Bumba! ¡Vamos! Esta mesa tiene una mancha, mira, ¡aquí! ¡Dios! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! Oye, no terminan de quitarla ¡Ugh, la hostia! ¡Dios! 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 ¡Y! ¡Venga, a ti! ¡Reventado contra esta mierda! ¡Peluquín, ven aquí, corta el pelo! ¡Tú estás muy jodido, cabrón! Que necesitabas una... Un algo, un despierte, un algo, ¿sabes? Mira, a ti, mira, a ti encerrado aquí, venga ¡Hasta luego! ¡Dale otro! ¡Dios! ¡Mátale a alguien, mi favor! ¡Dios! Es un juego en el que somos un inspector Creo que chino ¿Vale? Y vamos a ir a Hong... Creo que es Hong Kong esto Pero no estoy muy seguro ¡Ah! Básicamente... Vale, espera Voy a bajar el volumen porque no se puede bajar de aquí Vamos a venir aquí, pues eso A... Tema droga, ¿vale? Aquí el tema droga... Bueno, va... Como una moto Eso sí Bueno, de momento no lo voy a hacer, ¿vale? Pero lo haremos en un futuro Lo haremos, ¿eh? Está muy alto el juego, tío Pero altísimo Quiero, ¿vale? Vete al PT Sao lo15 T juego Como por su 높ísimo Es ¡ bul Es A Entra Es Más Si ¿Tú Es ¿Peland? Se viene Básicamente hostias tras hostias Vosotros somos Lee Creo que se llama Lee, vamos Lee o... no, Wee, Wee Se llama Wee El cabrón de Wee se llama Mira, mira, mira Se vuelve loco Se vuelve loco el carapanceta Debe ser que no le han dado Tercer plato El ojos de rana El cuchillo El carasapo Vamos, vamos, vamos Se viene Este juego me encanta, tío Tiene parkour, combate, disparos Aunque sobre todo combate cuerpo a cuerpo Se ve bastante bien realmente Bueno, en 2K y tal, ¿sabes? Vale Vale, vamos Dale, eso es Persecuciones guapas Una historia Que está guapa la verdad Encima en un mapa así un poco diferente, ¿no? Como es no tanto Estados Unidos Sino más Hong Kong y China y tal y cual, ¿no? Bueno, con Hong Kong no Estoy completamente mal de la cabeza O Hong Kong no es China Vamos ¡Hostia! Se viene Y... Toma Venga Buah, y ya veréis un episodio Que va a ser eso Una de hostias Nos vamos a dar de hostias Que flipas ¡Vamos! ¡Boom! Vamos ¡Yas! Es muy espectacular este juego ¡Pum! Me pillaron ¡Curre, curre! Vale Hostia Tiene su nombre difícil de pronunciar, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? Espera, ¿eh? Y... Tan pillado Uy, lo siento Sadstyle173 ¿Qué pasa, tío? Es que al principio He visto un nombre tan como Mayúscula, minúscula Número, no sé qué Me he vuelto loco, ¿sabes? Pero sí Este juego es bastante guapo Es mi GTA favorito, básicamente Básicamente, vaya Bueno, la mítica intro Que a nadie le importa, ¿no? O sea, un poquito chilling Y ya está Buah, el nivel de la discoteca Madre de Dios Sad te vale, ¿no? Bien, bien, bien ¡Jackie! ¡Oh, yeah! Sé que los subtítulos Son un poco pequeños Pero es que No sé ni si se pueden cambiar La verdad No lo he mirado mucho ¿Qué pasa, Ero? Tengo 60 seguidores Sí, sí, sí Sad Sad Porque lo preguntas No querrás un poquito ¡Opa! El buen Sad, ¿eh? Ahí está Ahí está El buen Sad Buah, muchas gracias por el follow, ¿eh? Qué grande, chaval Qué grande Muchas gracias, tío Nada, es un apoyo brutal De momento el partner Como que no hay, ¿no? Es lo que hay Pero nada El follow y comentar en el chat Estar ahí activo Un apoyo brutal Bueno, como veis El diálogo del videojuego Nos importa muchísimo, ¿vale? El guión en este juego Importa muchísimo, de verdad No, fuera coñas No está mal, ¿eh? O sea Bueno Es un Hay muchos engaños Muchas traiciones Está bien Sí, sí, sí Sí, sí Lo que no he jugado a este juego Es en En japonés Así no lo he jugado, tío Bueno No sé si Más que japonés Igual chino sería, ¿no? Igual Pero sinceramente Las voces en inglés me gustan Aparte En español no hay No hay O sea, es solo inglés Vamos Somos como una especie De agente secreto O algo así Que estamos infiltrados Pues En las mafias, ¿no? O eso Todavía no ha pasado Y va a pasar ahora No van a contratar ahora No lo sé Pero bueno Tampoco es spoiler O sea, eso es como La sinopsis del juego O sea, eso no es spoiler Mira, ya está Sí Hace que no jugaba a este juego Creo que Tienes cuatro años o así Hong Kong Hong Kong, eso es Opa No, we es Jesucristo Es we, ¿no? O lío Va Tiene un nombre, tío Wey, eso es, wey Wey, no, wey Wey I'm hoping that you can bring something more to our investigation I understand, sir Look The sooner I'm on the street The sooner I can start Raymond will be in touch Owen Wey Good luck out there Why you're sad La verdad es que Twitch veo como a tres personas A tres o cuatro como mucho veo en Twitch Y ya, la verdad No veo mucho Twitch En general Veo muy poco Twitch, la verdad O sea, me mola estar en directo y tal Porque a estos juegos básicamente los jugaría fuera de directo Pero ya que estoy, pues lo hago en directo y tal Y mola Pero Twitch veo poquísimo O sea que no Yo no prometo nada Que Si no Veo eventos y ese tipo de cosas Y luego algún que otro streamer Y poco más Los titros son pero que muy pequeños Guau ¿Qué pasa? No me deja moverme, tío Ha vuelto a no detectar el mando El pedazo de hijo de la grande Ya, tío Yo es que Apenas O sea Te digo que sigo a Bueno, seguir sigo a Igual a ocho, nueve Pero ver Veo a Yo que sé A tres o cuatro Veo a IlloJuan Al Chocas De vez en cuando Eh No sé Y poco más O sea IlloJuan Chocas Cuando iba a hacer algún evento Cuando alguien hace algún evento en concreto Le veo y ya está Y poco más La verdad No No te sé decir así más gente Igual hay algunos que veo Pero veo Yo que sé Una vez al mes, ¿sabes? O algo así No estoy muy conectado yo, la verdad Bueno Estoy conectado Pero no porque lo vea Sino porque me entero y tal Pero sin más Guau Quiero Quiero ya la misión de Quiero ya la misión de la mierda esta De la disco Estos quieren hostias Pero Mira Besito, mira Estoy calentando Beso A mano abierta Te voy a dar un beso Se viene tú Venga Vale Eso es Venga El combo El combo Ataque fuerte Venga Eso es Muy bien Eso es Una Dos Tres Cuatro Me cago en la hostia Una Dos Tres Cuatro La hostia Me encanta este juego Hacía tiempo que no lo jugaba Dios ¿Metes unas hostias? Te te reviento Guapísimo Y las revoluciones son mejores todavía Chaval Ven, ven, ven Vamos Te agarro A tu casa Ahí está Mira, tú ven aquí Anda Esta mesa tiene una mancha Mira Aquí Dios La mesa que tiene una mancha Te he dicho Ven aquí Ahí está Oye, no terminan de quitarla La hostia Y tú, ven aquí Anda La mancha Dios Hay que pasar por la Dios Vamos Dios Estoy matándoles a todos con esto Tío Que te caes Máquina Toma, toma Que me mola, tío Uy va Uy va Uy va Uy va Que patadita Bobby Dios 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 Y Uuu Me mola un montón, tío Este juego Este juego mola mucho, tío Mola demasiado, tío Es un flipe este juego O sea, creo que es de mis juegos de Play 3 De mis juegos de mi infancia favoritos, tío El puto Sleeping Dogs, tío La de veces que me lo he pasado Pero más que pasármelo Sobre todo la de veces que he repetido misiones Que he vuelto a empezar solo para una misión Tal, o sea La de horas que he jugado a este juego yo Una putísima locura Venga, Saz Encantado, tío Pero Yo básicamente No te doy así Porque es que si no Me duras un segundo y medio Hay que No Hay que durar un poquito más Yo lo digo por ti, eh Básicamente Los chinos mamadísimos Buah, este juego Tiene unas misiones, tío O sea, no te lo puedes ni creer Las pedazo de misiones que tiene este juego, tío Son guapísimas, tío Es que no te lo crees, tío No te lo crees No, güey es Dios Todo bien Tiene cucarachas el sitio, eh La mítica prueba, ¿no? Entiendo Bobby Que estoy ocupado, Bobby A ver, Bobby, venga Venga, esto es Ya, Bobby Bobby, por favor Bobby Rito de iniciación esta mierda Dios Dios Por favor, Bobby En serio Tómatelo un poco más En serio, anda Toma, toma Bobby Vamos Y Pumba Nada, esto es muy fácil, tío Mierda Toma Bobby Buah, le he puesto la calva Rojísima Al calvo este Toma Toma Madre mía Cómo le estoy poniendo Este es Como era Hay 18K O 18 ojos O algo así, ¿no? El pavo este, ¿no? Es, es, es No, ojos de perro Eso es Ojos de perro Espero el día En que estés así de mamado No lo dudes Llegará No, no, no. No, 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 no ¿Quién es el nuevo Llegará? Es Wei ¿Remes ¿Tú recuerdas Mimi Shen? ¿Tú recuerdas Mímico ¿Tú recuerdas que empezaste a Haciendo chicas con Big Smiley? Oh, no Mimi Oh, sí Uy, 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 uy. Hostia! La verdad es que nunca me interesan los diálogos, pero ahora es que los estoy leyendo, joder, eh. Guau, y luego también... ¿A poco sí, tío? Y luego también que podías cambiar la ropa y tal, es que molaba mucho, tío, este juego molaba. Y tal de medio, hostia. 30 pavos por esto... ¡Eta, toma por culo! Ni fideos ni hostias. Es que mira la ambientación, tío. Está muy lograda, tío. Lo único de los NPC es que se ven que son viejos y tal. Se ven muy robóticos, pero bueno, qué mal para ti. A ver, tú, o me das la deuda o te meto una hostia. GG. Uno menos. Vai, las persecuciones con parkour como molan, eh. De locos, vai. La mítica de los santuarios, eh. A rezar el santuario, tú. La mítica. Guau. Qué guapo, tío. Se viene. Bobby. Bobby. Toma. Toma y toma. Ven. Eh, guardaespaldas muerto. Tú eres el siguiente. ¿Quieres o...? Venga. Vamos. Las acciones violentas contra tus enemigos... ...aumentan tu puntuación. Bobby, extorsión. Venga, vamos. Ero, no te lo voy a negar. Sinceramente. No te voy a negar. Bobby, mira. Me han explicado una cosita. Una cosita nada más, eh. Venga, tú, mira. Tú te vas a tu casa, eso es. Entonces, tú cuando quieras, tienes aquí la persiana, mira, para hacer un poquito el chiquichiqui. Venga, ahí está. Tú ahí encerrado. A ti te tiro al suelo. A ti te meto. Toma, hostia. Mira. Espera, mira. Tienes aquí... Uy, va. Tienes aquí algo, tío. Tienes por ahí, creo, algo, tío. No sé si te has dado cuenta, de verdad, eh. No. Eso es. Venga. Aquí, tío, aquí. Mira, mira, mira. Mira, aquí, aquí. Aquí. Esa. Ahí está. Tienes una mancha en la nuca, tío. Te la he quitado. Venga. Vamos. Vamos. Nos entendemos. Uy, 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 uy. Bueno. Una palisita Un poquito, ¿no? Mira, tú A la persianita, abajamos Eso es Toma, hostia Venga, venga, venga Venga, rodeazo, venga, eso es Bobby, que no, Bobby Que no Que no, Bobby, que no A ver, en la sartén Uy, en la plancha, en la plancha Y... Bueno Tú vuelas, vale Bobby, Bobby Ay, Bobby, que quiere pecera Momento pecera Momento pecera Bobby, no me rayes, págame o te parto La cara, no hay más, o sea Yo intento ser bueno, pero no No vale Que me compre algo Un poco de ropa Bueno, los putos canis estos Tú, la ropa de aquí Era más cani imposible Oye, puede las cosas Puede la fruta Puede la piña dejar de volar Una pregunta que tengo Examinar, sí Bueno, aquí se viene Vuelvo, cago en la hostia, tú Full cani o no tan cani Y me han dicho que me compre pantalones Solo tengo estos dos Jodido Mira, estas me gustan, tío Esa está bien Una gorra no está mal, eh Cadena Está mamado el tío, eh Más que mamado Está fibrado, pero... Cuidado con Lee Ve full cani Venga, va Uff Estos pantalones Es que naranjas, tío Es delito, eh Es que estos de campana Los odio, tío Me dan un puto asco, tío Que parece que tienes Cinco kilos de pantalones, tío Que... Basura, tío Es que me da vergüenza, tío No pude ir con eso por la calle, tío Yo lo siento mucho No pude ir con eso, tío Prestigio 1 Tócate las narices, tío Mi piquete va aumentando, ¿no? Poco a poco, vaya A ver, yo no soy cani Aunque... Yo... Yo no es que vaya de cani Yo voy como de... Intensito, ¿no? Yo voy un poquito de agresivo Voy un poquito de oscuro Las cajas de dinero Es verdad Cinco mil pavetes Pero nada, no soy cani Yo no soy cani Solo te parto los dientes Como no me des el dinero del almuerzo Básicamente Nada, es broma, eh Yo soy bastante tímido, de hecho Vamos todos en camisos de tirantes Es que es acojonante Encima, tanto los personajes como yo O sea Qué panda retrasados, coño ¿Cómo que tímido? Sí, sí, yo en la vida real soy súper tímido, vaya Aquí es como que me desinhibo un poquito Y no soy yo, ¿sabes? Hago... No un personaje, pero como que me desato un poco Abro un poco la puerta Hacia la locura Que tengo en mi interior La abro un poquito Para que asome un poquito Abro la ventana igual mejor No para que se asome No he sido suficientemente violento Me jode Vendedora A ver, ¿qué quieres? Me mato, tú Es que según está, eh Cojo la camiseta Lleva el dinero Vale A ver, vamos a ser sinceros Ir en tirantes Cuando el tío está todo el rato pegándose y tal y cual Renta Sabes que puedes ir corriendo por aquí Y meterle una pedazo patada voladora hasta ti Este juego es la hostia Mira, mira, eh Que no quiero tu publicidad Me cago en la hostia Pero que son de hierro, eh Mira, mira Que se la suda tres cojones, tío O sea, son ultra fuertes Vaya Que jodazo, tío Que jodazo Dios Para la bolsa, eh Dios 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 Se escucha poquito, yo creo, ¿no? Vamos a amplificar el sonido Y tú, Bobby, ven aquí Dios Dios Cuando se pone el indicador de prestigio Básicamente eres Jesucristo Y los contraataques son Son de Jesús Toma patada Y tú, mira, Bobby, mira Yo entiendo que te guste el chacachá Pero ¿sabes qué te digo? Que chacaché Ah, que vienen más peños Ay, por Jesucristo Ay, por Jesucristo Pero por favor, eh Ay, por Dios Venga ya, hombre Pero que seis unos matados Mira, 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 mira Venga Bobby Oh Medalla de bronce ¿En serio? Qué basura Bobby, estoy aquí Buah, encima este juego Mola un montón Porque la progresión Está muy bien esa, tío Empiezas así Fulcani En los barrios bajos Y ya veréis En un futuro Donde acabaremos Vamos Vamos En la mansión más alta De todo Hong Kong Chaval Vestidos de traje Guapísimos Ya veréis, ya veréis Es que este juego me encanta Te lo juro, eh Hacía mucho que no jugaba Y no me acordaba De lo mucho que me gusta Este juego Y lo que se viene todavía Creo que este juego Es un gran olvidado De mi infancia Pero ahora que lo estoy Rejugando y tal Top 5 favoritos El Sleeping Dogs De los juegos de Play 3 Que más he jugado Junto con el Skyrim Igual el Minecraft O algún otro por ahí Pero Sleeping Dogs Buah Y eso no Y Shines Row Sleeping Dogs, Shines Row Skyrim Los que más he jugado Pero el Sleeping Dogs Está mucho más Es mucho más sólido Que el Shines Row Shines Row es full risas Ya está Este es full risas Entre comillas No, no full risas Tiene Tiene su cosa guapa Es que mira, eh Y la gente aquí comiendo Cuando me ven A un tío ultra tatuado Con cara de un poquito De buena persona Pero, a ver Tú ves a este tío Y no te acercas ¿Me entiendes? Entra a la cocina Los otros tal A la gente le da igual Va aquí a comer Y punto El mítico móvil Tú Buah Qué guapo Es que es la hostia Es la hostia Es la hostia Es la hostia La fotito La fotito Venga, fotito Yo se lo diría Vivaldo Sí Latino, eh Cuidado Vale, vamos Uy, se viene Se viene ahora Se viene, se viene Sí, sí, sí La persecu La persecu Vamos La persecu Yes Vamos Yes Te mato, te mato, eh Hola Pero si le he pillado Qué cojones Mira, mira, mira Uy Vamos Pringao, ven aquí Calvo Tú sí que eres calvo, tío Vamos Bobby Vale Vale Vamos, eh Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Vamos Es la hostia, tío Es la hostia, tío Quítate del medio Hostia Vale Pedazo de cabrón A ver Es un juego antiguo Entre comillas, eh O sea Un calvo Presidiendo a tu calvo Te meto Un aero Ay, mierda Le he dado mal De ahí no escapas Se viene Se viene Se viene Venga, a ti Mira, a ti Aquí A tu casa Tom, tom, tom Toma A ver, Bobby Yo Me esquiva y todo El pedazo de Bobby, eh Ay, qué Bobby Toma Toma Qué pedazo de Bobby Bueno, esto es una locura Este juego es un locurote Pero de los guapos Mira Bobby A ti Te voy a dar un poquito Para el pelo ¿Me entiendes? Lo que es darte Para el pelo Y ya luego aquí Vale Se viene Peleita guapa, eh Buah Ya veréis las ejecuciones Ya veréis, eh Ay, quiero hacerlo en el cristal Tío Toma Lo rompes Venga, a ti Reventado contra esta mierda A ti te pillo Uy, tú estás Tú estás muy jodido, eh Peluquín, ven aquí Corte pelo Tú estás muy jodido, cabrón Mira, tú vienes aquí Mira, eh Que necesitabas una Un algo Un despierte Un algo, ¿sabes? Mira, a ti Mira, a ti encerrado aquí Venga, hasta luego Es que es la hostia este juego, tío Vete pa' ahí, hambre Y tú qué, Bobby Ay, ¿qué esquivas o qué? Adiós Bobby, venga Bobby Ay, que me va a cortar el caramierda este, tío Toma, hostia Venga Toma Dios, Dios Ay, en todos los huevos, tú Toma, hostia Toma Toma Toma, toma Toma Y toma ¿Qué, Bobby o qué, tío? Oh, Dios No, es muy fácil, tío Soy demasiado bueno, es muy fácil, tío Es molto fácil Dios Otra Dale otro Dios Dale ahí, Dios Y le paga un dios Jodido Es que está bastante guapo este juego, de verdad La progresión, los combates, las persecuciones, todo, tío La trama, bueno, es interesante porque no es un gángster sin más, ¿no? Sino que está como Consiguiendo información y tal Pero la gente le trata bien, en las bandas, entonces, claro Se crea ahí Una opinión Diferente Dios, es que peda jovenas tiene en el bíceps el cabrón, ¿no? Hijo de puta Que no, hombre, que no Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta Venga Hace el peinado de ese tipo Los cojones Parte de la banda Soy parte de la banda Piso Franco informe Y me han dado el primer cochecito Oiva, 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 oiva Es que vais a ver, eh En el episodio 2 y el 3 y el 4 Los que hayan, no creo que hayan muchos porque este juego no es muy largo Aunque, bueno, eh Haré temas secundarios también, eh O sea que, cuidado Pero ya veréis, vais a ver la progresión, tío De verdad Podemos dormir, podemos ver la tele para ver las cámaras De seguridad cuando hagamos las triadas Ya veréis Tema secundario Podemos beber algo Podemos mear o cagar De hecho, vamos a usarlo Bueno, cagar no, mear Ah, ya está Pedazo de cabrón, tú Es porque le he dado yo a parar Tenamos un poquito Eso es, tenéis tengas la meada por la cara Bien, dicen que hay una pal cutis Venga Mira Vamos por aquí Bueno, si eres tonto Si eres tonto no puedes, vale Y ahora ropita Como tengo la Definitive Edition Hostia, no me han dado nada Que voy en gallumbos, tú, eh Me da completa De momento no tengo nada Vale O sea, creo que sí que tengo la ropa Pero de momento No me están dejando poder utilizarla Pero tenerla la tengo Abrimos Una latita A ver Venga Latita Mira, mira, eh De un trago el cabrón, tú Y la tira al suelo Tiene hasta cucarachas, tío En fin, yo Un bobby No hay más Es un pedazo de bobby Eso es lo que es Buah La de veces que he matado yo a esta peña de aquí Es increíble Me mato Ah, es verdad Es una moto No un coche Es verdad Los santuarios te dan más salud Cada vez que completas unos cuantos Te dan salud Sin más Sí, me sacas mi motillo Mira la motillo La motillo La motillo Farmacia Salón de masajes Ultramarinos Vale, mira Voy a hacer ya esta emisora secundaria Porque Creo que En este juego Si hacías las secundarias Te daban algo, tío O sea, aparte del propio dinero O algo así De las secundarias Creo que te daban como que Si hacías unas cuantas Aumentaba tu daño O... No, era tu prestigio Creo que aumentaba Y por ejemplo Para comprar los collares antes Necesitaba nivel de prestigio Pues ahí está Creo que es eso Sin más Esta me la conozco yo Sé que misión es esta Bueno Máquina Que estaba claro Me acaban de robar 500 pavos Por la cara Que va a partir la cara Coletillas Mira Eso es importante Hay una caja ahí No hay que volver Es importantísimo Porque eso te da una pasta Vale Tú no te escapas Ay, que pedazo de cabrón No lo ha pillado bien Que queréis intentar algo Contra mí Pero tú eres Tuma Pero tú eres Bobby, ¿no? Tú eres completamente Bobby Cabrón ¿No ves que soy Jesús bendito? Y José también Mira A ti te tiro Y a tomar por culo Venga Este tío tiene mi pasta Así que... Tuma Tuma Toma ahí Toma, hostia Dios La pasta Y patocas El prestigio Eso es Hay que hacerlas, ¿eh? Estas las hago yo 100% Porque son Son muy importantes Para el tema de comprarse Luego ropa Para el tema de cosméticos Y creo que Ya no solo ropa Sino Coches creo que también Bueno, un montón de movidas Tío Un montón de movidas Buah 10.000 pavos Es que es una locura, tío Esto, esto, esto Esta cámara Es un puesto de vigilancia Y de seguridad Bueno, un puesto Es una cámara de seguridad Que aquí abajo Vamos a tener que pegarle una paliza A unos cuantos En un futuro Y luego con la cámara Pues Pillarles, ¿no? Un poquito Vamos, vamos, vamos Oye, vieja Y te da el medio, hostia A ver, Bobby's El mapa Mira el mapa, ¿eh? Estamos en North Point Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Central, tío Era full Esto era Esto es la ciudad La ciudad Tocha, tocha Está aquí Luego está esta Tipo muelles y tal Esto Me acuerdo perfectamente, tío Está muy guapo este juego, tío Policía Atornos Los atornos especiales Digamos Vale, vamos a ir Y luego hay dos tipos de misiones Las verdes y las azules Las azules son las de la policía Y las verdes Las de la mafia Hay que hacer las dos, ¿vale? Luego está también los Mira, la policía La pasma Están los furgones de dinero Que básicamente Si los Si los pillas Te dan pasta Pero es un rollo Porque tienes que saltar por detrás Tienes que Robarlo Y tienes que Despejar Despejar a la policía Ir a un sitio Guardar el El camión Es un rollo, tío Y si haces así Te dan 47 pavos Bueno Es como si estuvieses Atracando La Lo del parking, ¿sabes? Mira, aquí por ejemplo Hay otro No me han dejado coger Me cago en la hostia Es que hay tantas cosas Tío Hay tantas cosas De las que puedo hablar Te lo juro Me encanta Este puto juego Me encanta Y wey Joderle gallo Wey delgado Entre comillas Jackie Esa que está delgado Wey te mete un puñetazo Que te revienta Podría Tener más músculo Sí Pero Está atlético Tirando a fuerte Pero atlético Vale Antes de subir Puedo hacer así Rápido 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 10 mil Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Lo que te chetas En este juego Otra Si conduces De manera correcta O por lo menos No Eso no Si no te chocas Vale Te dan más puntos Porque al igual que Siendo violento Y consiguiendo Punto de los rojos Es mejor Si matas a civiles Te chocas Y haces cosas Que no tienes que hacer Te dan más puntos De los azules Y los azules Te restan puntuación Cuanto más azules Menos puntos Cuanto más rojos Más puntos Sin más La gorrita Tú La gorrita Y la mascarita Uy Los luchadores Vale Hay tipos de enemigos Los luchadores Son los que aguantan Bastantes hostias Y meten bastante Más que aguantar Aguantan más De lo normal Pero meten unas buenas hostias Sobre todo Y tienen una buena defensa Son los boxeadores Pegan buenas hostias Mira brawlers Son capaces de bloquear Tus ataques Eso es Y te bloquean O sea Meten buenas hostias Y bloquean Esa es la diferencia Tú a la basura Tú pa tu casa Vale Toma 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 Dios Toma hostia Toma hostia Gente Esto está muy fácil Más Bobby Vale El palo Las hostias Que metías Con el palo Mira Toma hostia Coges palo Y venga Toma 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 Es que Es que Le partes El palo Mira El chino Ese como mira Que cabrón Se está Deleitando ¿Sabes? Mira 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 Esto Mira Esto Espera Espera Pedazo De cabrón Ven aquí Anda Mira 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 Remate Ay No puedo Contra este Venimos aquí No pasa nada Bobby Ven aquí Hombre Que vengas aquí Bobby Toma Pues no No se va a poder Meda a mí ¿O qué? Ay que pena Es que puedes hacer Ejecuciones Contra la puerta Del coche Tío Puedes hacer 20.000 Ejecuciones Te lo digo Puedes saltar De vehículos En marcha Hacia otros Puedes hacer Un montón De cosas Hostia Hostia ¿Veis los puntos? Mala mía Hostia Va un poco Pe... Va petado O es cosa mía Hostia Este tío Clipo Y has perdido O soy yo Que soy Bobby Os va un poquito Petado Pregunta seria Me cago en la hostia Puedes como Meter hostias Con el coche Mirad Toma El Subaru De mierda Este Venga Vamos Hombre Bobby Venga Que te va a petocar Sanda Me la lía Al final Este Me la está liando Me la está liando Me cago en la hostia Exploto Pero soy buenísimo ¿No? Bueno Me has quitado Bastantes puntos También te digo Pero bueno Bobby Dios Que pedazo De hostión Que te has comido Compañero Que pedazo De hostión Que te has comido Compañero Toma No se si son relojes O que cojones son Bueno We did it No ha hecho nada El cabrón de Jacket Nada Lo he hecho Yo todo Básicamente España Se viene la pasma La pasma Tú La pasma Vale Oye No le he despisto Ni para atrás O como Vamos Bobby Vamos Bobby Vamos Bobby Que tú puedes Bobby 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 Ya Media vuelta En este Como en Todos los juegos De la historia Casi 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 La pasma Según las pistas Ya está Ya no estás En busca de captura Ya da igual Lo que has hecho Ya da igual Vuelves y como nuevo Ahí hay más mierdas No sé si hay un santuario Una caja O una caja solo Si estoy un poquito verde Un poquito cansado Es lo pítico En los directos Al principio La primera hora La primera hora y media Por ahí Estoy como más cansado Me suele pasar Pero GG Wellplayers Toma este reloj Hostia Casi me parto Por la mitad Te lo juro Reloj Furgoneta 20.000 pavos La mítica Vale Árbol de habilidades Mejora de salud Los santuarios Que me quedan 2 Para un 10% Ventajas del prestigio Vale Lo que vas viendo Cuerpo a cuerpo Tácticas Mejoras de triada Que también son tácticas Pero no tanto Y de policiales Bueno Sin más Vale De triada Podemos hacer Recibe menos daño Contra objetivos Desarmados O hace más daño Hace más daño De calle Yo voy full Agresivo Luego están Las mierdas Es que es una locura Este juego Luego en este juego Están las míticas La motillo La mítica De las estatuas Bueno Es que Madre mía Ya ver Ya ver Ya ver Que locura Ah espera El subtitulo Espera Espera No hay subtitulo No hay subtitulo No 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 Si Bobby Venga Si Destrózale El coche Que caras De Bobby Osea Tengo que reventarle El coche Porque este tío Ha perdido ¿Me entiendes? Luego está La mítica Cuando Tu clasificación En saltos Cuantos metros Has recorrido Tu clasificación Yendo a máxima velocidad Cuantos metros Has recorrido A máxima velocidad Y cuantos metros Has hecho En En dirección contraria También Cochazo Eh Yes Jujabuta Yes Youtube Te doy Eh Ah, mira, te explico, mira Te explico, mira, mira, no, no Tíralo, tíralo, tíralo ¿Cómo se tira esto? Buah, esto se puede tirar así a alguien, ¿sabes? Mira, no, te explico, tío, mira Mira, yo te guardo ahí, venga, un par de hostias Hasta luego Ya está, tío No, ¿sabes qué pasa? ¿Le saco y me lo llevo o qué? Hostia, le voy a dejar aquí, tío, o sea Madre de Dios Esto es tan de pringao, tío O sea, le estoy reventando el coche Al propio dueño Cuando le he metido dentro del Dentro del De El maletero, o sea, no se puede ser Más pringao, sinceramente No se puede Cago en Dios, tú ¿Mala persona? Sí soy ¿Qué pasa? El coche al otro se lo he quitado Básicamente O sea, no Me lo quedo Vale Cuanto mejor sea el coche Mejor se maneja Espera, voy a aparcar, ¿eh? Mira Mira Me acaban de atropellar un NPC, tú Pero esto no me ha pasado en la vida Hijo Dos mil cuatrocientos Cuarenta y cinco pavos Que me ha costado el NPC, tú Te meto una hostia Puto NPC, chaval Qué cabrón, tú El NPC, ¿sabes? Joder Qué hijoputa, tú El NPC, chaval Buah Me gustaría mucho comprarme ropa, eh Sinceramente Esta ropa que llevo es una mierda Pero con patas Aquí adelante hay otra Hay una de ropa Vamos a ir ahí Ir aquí sin coche es un poco mierda Sinceramente Sinceramente Un poquito Mira A este le empujamos Eso Mira Esos son los camiones de dinero Los blindados Va, un poquito de ropa Va, un poquito, tío Ni que sea un poquito, tío Esta es la mítica Pulan B Harta Es la mítica, ¿no? Buah Me acuerdo de ir con la del nueve Pero azul A juego con una gorra azul y tal ¿Moví? Vale Vale Mira Los vaqueros no me gustan Porque están pegados Pero ¿sabes qué? Que este chándal gris Ni tan mal Unas zapas ¿Moví? ¿Ya o qué? Prestigio 2 Qué hijo de la grande Me voy así Una pena que no puedas ir a tu propio armario Así parece que voy de pijama, ¿no? Me da completamente igual A ver, tengo dinero de sobre Igual me compro también los vaqueros Estos Que son bonitos O sea, odio que sean de campana Lo odio a putísimo muerte Pero me da igual Vale Hombre La ciudad no es que sea muy alta, ¿no? Pero O sea, es bastante grande realmente el mapa O sea, está bastante bien Y tiene muchas subidas y bajadas O sea, es una ciudad Que mola mucho, tío Hong Kong Mola mucho Ah, vale Estas misiones Las tengo porque Tengo el Tengo los DLCs Solo por eso Dios 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 Dios, Dios, Dios 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 Buah, soy Dios con esto Toma Soy completamente Dios con esto, vaya Como tengo los DLCs y tal Epa Bobby Toma, Bobby Toma, Bobby Bobby, ¿eres Bobby o qué? Le he llamado al policía Do not resist Do not resist Le estás partiendo el cráneo contra el suelo Con una porra O sea Literalmente Estados Unidos, ¿no? Como Sí, sí, sí O sea, esta misión de base No la tienes Es que te dan Es una locura 20.000 pavos Y una moto, tío Por esto Son misiones de Peña que tiene el DLC Si no No puedes jugar a esta misión Y hay más de estas, ¿eh? Hay bastantes más Vale Aquí hay mierda de la buena, ¿no? Sí, 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 sí ¡Uh! Uno de sumo Los de sumo Aguantan un montón Y no les puedes agarrar Ellos te hacen esto Pero les metes una hostia Venga, va a tu casa, anda Vale Vale Eso es Vale, vamos Nada, en este juego Hincharse a pasta Haciendo cosas secundarias Es clave Es completamente clave Haces de todo Y ya luego si eso Y ya luego si eso Vas a lo principal O sea, de verdad, ¿eh? Es clavísimo Vale, mira Quiero un taxi Quiero un puto taxi Quiero un taxi Pero no veo ni uno Me vais a obligar A rob... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, puede robarlo en marcha Pero le ha salido mal, ¿no? Vale, vale Se saca un casco del culo Y ya está Y cojo Vamos Bobby Y de la moto, mira Te pones a hacer trucos Que da gusto Todo sentir antes Todo sentir antes Es que... La vieja, ¿eh? Ya veréis la vieja Ya veréis Ya veréis Ojos de perro El buen Nokia Piazo ladrillo Que tenía, tú Tiene hasta los botones, ¿eh? Piazo ladrillo, tú Lo que ha pasado Los caries delante Es que es acojonante Creo que el Sleeping Dogs De 2002 2006 2007 2013 Tiene mejor inteligencia artificial Que el Zirpán 2077 Pero sin duda Derrapar, ¿eh? Es que mira esta locura Esto que es fal... Esto que es falsísimo Con dos cojones Un derrapito ¿Qué pasa? Qué mal conductor Oye Mira, 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 mira Bobby La otra es pa' ti Tranquilo, envidioso Y a ti te voy a hacer así Porque me caes mal, tío Me caes mal, tío Tuma, tuma, tuma Que hostias, tío Tuma Bobby Tuma No hay opción No hay opción No hay opción Traidores, ¿eh? Traidores, ¿eh? Este juego tiene muchos traidores Oye, Bobby Pero Te dejas de invertar Las leyes de la física Sinceramente, ¿eh? Comisaría, ¿eh? Cositas ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, competencia Ven, aquí anda Así se hacen las cosas Me llevo tus pasajeros Y tú te vas No vamos a preguntar Porque he tenido Un paquete de clickings ahí No vamos a hacer la pregunta Porque la respuesta Puede ser muy escandalosa ¿Vale? Pero esto Pero vamos A ver, ¿qué estoy con el autobús? ¡Ay, por Dios! ¿Qué soy el autobúsero, Peter? Lo he mandado a volar Lo he mandado a volar Bobby, ¿me adelantáis ya o qué? Que quiero zurraros, tío Quiero zurraros, tío Tío, de verdad Os estoy partiendo la cara, tío O sea, de verdad ¿Cuándo queréis Ya? Me refiero Que te vayas a la mierda ya, ¿no? A la mierda, hombre Bueno, tú vienen 500 más Cuando quieras No hay prisa, ¿eh? No hay prisa Cuando quieras Una hostia Pero ¿cómo puede ser Que me mande a la mierda, tío? Soy un autobús gigante, macho Ahí está Cuidado Oh, y atropellar a un docente Es de lo peor que puedes hacer Es malísimo eso Menos mal, tú Estaba haciendo esto infinito Satisfacción de los clientes Por favor Pero si está conduciendo aquí Dante O sea Pero que Es satisfacción infinita, tío Quítate del medio, hombre Dios Que pases la calle sin mirar Hombre, no me jodas, tío Hombre, hombre Hombre, no me jodas ¿Quién pone ese coche ahí, tío? No me jodas, tío Poner un puto coche ahí aparcado Hombre No me jodas, cabrón Eh, eh De nada Ha dicho que es Lo más excitante Que le ha pasado En la última semana Por favor, tío Me jodas, cabrón La cosa como son, ¿sabes? 15.000 pavos El bueno de Jackie No, no Es que me muero, tío A veces me entran como Como un hipo Me muero, tío Jodido Ah, sí, sí Mira, 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 mira Estos atuendos 350.000, tío Hitman ¿Puedo comprarme ya esto, tú? Y ir de calvo Qué loco El de Deus Ex Yascos Este ni idea Pero mira Te lo pone por ahí Todo lo que O sea No sé hablar Os estoy tapando Aquí Justo por aquí Abajo a la izquierda Eh Os pondría Lo que os da La recompensa De ponerte Esta skin Esta, por ejemplo Me da una pistola Que llama menos la atención Me da igual Reduce el daño Cuerpo a cuerpo Recibido un 60% Es una locura Este Te otorga una gran fuerza Hombre Con eso no voy por la calle Sinceramente Puñetazo volador Pose de puño borracho Gano más prestigio Esta está guapa Esta está muy guapa Voy con esa, tío Aumenta el daño No me pongo esto yo Ni loco, tío Uy, esta, eh Precision con armas de fuego Cuidado Uy, esta, eh Cuidado Controla el espacio Y el tiempo Vale Eh Me va a pillar esta, tío Sí, sí, sí Con clase No, no Bof Ahora sí Encima es full chino Porque tiene las Las correas Los botones por aquí Está muy guapo Con guantes A lo profesional Sí, sí, sí Traficantes de vehículos Sí, sí, sí Comprar vehículos De momento Creo que no voy a comprar Ni uno Porque No me renta Si me obligan Sí, no Pero Ah, esto Sí, sí, sí Sí, me acuerdo De esto Cama nueva Si te compras esto En tu habitación Tu motel de mierda Te mejoran la cama Tanto la cama Como que te ponen Un periquito También por ahí Había alguna Bueno, una locura Creo que lo voy a hacer Porque total Tengo pasta de sobra Y Para mejorar un poquito Encima Todo este tipo de cosas Me gusta tenerlas completadas ¿Sabes? Como Realizadas Me molaría Y si quieres venir A probar la cama Oye Invita a estas Meto una hostia Que te parto A la cara A ver, Bobby Qué cabrona tú El seguro No es lista Ni nada Tú Quiere que tire El coche al mar Para que el seguro Le pague un pastizal No es lista Ni nada Aire acondicionado Todo por dineritos Buah Ya veréis Os habéis fijado antes Como estaba en la mierda El piso Voy a ir por aquí Y me lo voy a comprar Todo Me lo voy a comprar Todo Todo lo que pille Oye La peña Es muy pesada Me cago en la hostia Voy a pegar una paliza A todos Ay no Pedazo de Bobby Sé que había también Como un pájaro O algo así Para pillarte Uy, está lloviendo Eres un pedazo Cuidado el rey Cuidado el rey Tracing Cuidado el rey Tracing La pena que no te lo marca Tienes que ir por el mapa Y ver cuál es el vendedor Igual No Porque en el mapa No se No te No te marca nada ¿Sabes? Toca un poco Los wogos Porque por aquí No hay nadie Ya Por aquí Eh Vale, va Por el coche Aunque Creo que Esa habitación Ese hotel De mierda Tampoco Lo arreglas demasiado Aunque Joder Se ha destrozado el coche Que la han hecho Me cago en la hostia Está en la mierda No se quitan Del putísimo Medio No se quitan Del medio Procea máxima Vamos GG Yo me acuerdo Que más de una vez Me he tirado Con el coche Y he saltado En el aire Por la gana No se hunde Le cuesta Vale Aquí no hay santuario No Y te ponen Y te ponen la motillo Porque saben Que vas a venir Aquí por la misión Una motillo Eh Pues fuera Bromas La motillo Esta es Dios O sea Mira la velocidad Que pilla Motillo Oye Bobby Vamos Hombre Que te parto la cara Venga Venga Bobby Vale Pillamos esto GG Wellplayed Otros 10.000k O sea Otros 10k Mejor dicho Uy El tío este Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Este es un cabrón Este tío O sea Y está mamadísimo Mira, mira Me mete un hostión De los guapos Y ya está Oye calvo Pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Pero este tío es tonto Bobby Oye ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que reventar todos los coches Antes de que acabe la carrera Básicamente Vamos, venga, sigue la carrera Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Pero sigue la carrera, ¿qué haces? Mierda Vamos ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Madre de Dios! ¡Mierda! Y me dan un super coche, ¿sabes? Muy fácil, por favor Muy fácil Esto es muy fácil Desarmar civiles sin pelear Me mola Me mola Vale, ya estoy suelto ¿Qué pasa? Que aquí Hay otra mierda de estas No tocas allá, hombre ¿Y qué pasa? Que por supuesto Este pedazo de... ¡Yas! ¿Cómo ha volado el otro, no? Oh, contraseña, eh Vale Y cinco mil A ver es lo que hay Ropa de entrenamiento Señor negro Cuidado Vale Ahora, por aquí hay más, ¿no? Eso es ¡Bobby! ¡Bobby! Eh, Bobby, ven aquí Que este no se ha cansado Que paliza, tú Que paliza que le he metido A tu madre Ahí estamos Diez mil Y sin contraseña Y a ti, mira Básicamente A ti te llevo de paseo Ven aquí Ven aquí No seas tímido Ven aquí Que vengas Paleterito Y venga Vamos Solo es una vueltecita Ya está No te quejes tanto, tío Vale Vamos a ir Aquí A ver Hacer todas estas Merrenta, eh Las de los DLCs Ya directamente Y quitármelas Pero... Vamos a ir ya A la historia Yo creo Vale, va Atrás tenemos a uno Que, pues bueno Jiju el player Rompemos todo esto Como vamos de policía No nos dicen nada Vamos de incógnito A tu casa A tu casa Mira, hacemos así Y nos respetan Si hago esto Me respetan Sí, sí Me respetan, eh Cuidado Qué guapo, ¿no? Mira, mira, mira Qué guapo Yo soy un policía Tengo prisa Tengo prisa Vale Y de momento Te quedas aquí Si consigues salir Igual te mato No sé, a ver Vamos Nada, voy full elegancia Vaya Soy, soy dios No hay más Cuando alguien es dios Es dios Tampoco hace falta Muchas explicaciones También es verdad También es verdad que me cuesta Más streamar un juego Que no sea el de The Flames Porque No estoy tan concentrado Y eso hace que me entre más el sueño Además eres un pedazo de Bobby O sea que fíjate El buen mingo Que le partimos la cara Ya la somos amigos Pista de Popstar Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo del Popstar Vale Vamos a hacer este un momento Un momentito Por favor Pero tío Es que no me lo creo De verdad Tú eres gilipollas Tío Nada Tú Pedazo de cabrona Y se ríe Tú 1500 El coletas Tú No cambia el coletas Hay que matarle No cambia Que este será Otro NPC Aunque tenga el mismo diseño Será otro Pero bueno De bueno Ay Que te has quedado pillado Porque eres literalmente Bobby Ay Me das igual Al agua no Mira, 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 mira Mira, mira Ay Tú eres pedazo de retrasado Esto habría quedado muy bien Mira, mira Pero tú eres Tú estás completamente basado Mira, esto lo hago por mis huevos Ahora Es hacer esto bien Y queda guapo ¿Qué hace? Y queda guapo ¿Sabes? Pero Es muy complicado Hay muchas colisiones Y muchos objetos Como que no No, no, no No interactúa bien ¿Qué? ¿Te has metido en un sitio sin salida? Cabrón Vamos 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 Ay Bobbys, bobbys, bobbys Ay Bobbys 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 Patada en los huevos Nunca falla Vale GG Ya estaría Me da igual Todo Una duchita Nunca viene mal Con un bañito Este juego, tío Es la hostia De verdad, eh Y cuando vayamos A una A una de las misiones Guapas, guapas Veréis Veréis, veréis Pero solo con Con lo que Os he enseñado ya Ya merece la pena Voy a coger Mi super coche Ultra deportivo Y vamos a por Popstar Cuidado Otros 5.000 Vale 184.000 Es un No sense Este juego No tiene Sentido Alguno Un momento Esta no es La pedazo De guarra Había una pedazo De 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 hija De la grande Que tenía El mismo diseño De la que me ha Traicionado antes La cojo Por el cuello La estampo Contra la acera Vamos Calvo Ven aquí Anda Calvo Bobbys Como aguanta Como aguanta El bobby Como aguanta Dios Dios Los delgados Lo que tiene Es que te esquivan Fácil Toma Toma Y toma Cuando estas en modo loco Si que puedes agarrar A los grandes Por eso solo Porque estas en modo Modo Soy dios Básicamente Modo dios Pero esto es muy fácil Pero esto es muy fácil Muerte por atacar al gemelo Esto es muy fácil Como juegas 10.000 pavos Viene la ambulancia Ah es verdad Me acuerdo Que venía la ambulancia Si, si, si Me acuerdo Me acuerdo Buah Es que vamos a hacer Otra secundaria Es acojonante Pero va a pasar Guapa la motillo ¿Todo bien? Pues es lo que hay Baja los precios Ve al templo Mira Me duro con la motillo Yo creo La motillo Me mola Encima El otro coche Está todo reventado El motillo Tío Eh No entiendo Por qué A veces Me va como Medio mal ¿Sabes? Será por el tema Vale Voy a empezar A streamear A 60 FPS A ver si va a ser Por eso Tío Vale Quiere fotillo Ya está Ah espera Aquí 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 la buena En este templo Hay mucha mandanga Hay mandangón Pero del bueno Mira 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 Que hay mandangón Pero del bueno Salud aumentada Vale No veis la salud Pero Ya os digo yo Tenemos Mira Tenemos El mítico recuadro De la salud Vale Pues básicamente Esto azul Antes estaba rojo Es decir Se va a cargar por aquí Una barra azul Así para arriba Ya está No hay más Y me acabo de dar cuenta Que no ocupa Toda la pantalla Ah no Vale Si no Espera Espera Que soy Bobby Como le pego a esto Vale Si me das una mierda Uy Bobby Hay otro santuario ahí Que locura Cuanta locura Tío Vale Cuatro más Vale Espera Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Al templo Vendremos Tiene una misión principal Creo que es principal Pero igual es secundaria Pero yo juraría Que era principal Que mola bastante La misión De hecho Creo que la misión Se pasa a encoger Esta flor Básicamente Así que No tiene escapatoria Esto Bueno No, no, no A lo chungo por aquí Ni eso Va Por aquí Sí Hay un cofre Por ahí He visto Esta zona Es una locura Como sea Tipo de 15.000 Cuidadito Mierda Me cago en la hostia Me cago en la hostia Vale 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 Ahí estamos 5.000 Oye tío Porque las que más cuestan Que son estas Las que tienen O sea Las que no tienen nadie Puedes abrirlas directamente Tienen 15.000 Y 10.000 Y estas 5.000 ¿Qué cojones? Mira Le voy a hacer la foto Con el Con la cabra La cabra La cabra Estatua Eso es Las estatuas Se llevan Al dojo O bueno Más que al dojo A la sala de entrenamiento Y esas Son las que te dan Los niveles De lucha Conseguir estatuas O sea Los niveles de lucha Son Coleccionables Es decir Que está Joder La gente Tío Está bastante Bastante logrado Porque De esa manera Tú quieres Ir a por los niveles Porque son los niveles Justo Los más guapos Los que te dan Habilidades nuevas ¿Sabes? Los más guapos Con diferente Entonces está bien eso Tío Es un coleccionable Que tú vas a querer ir a ver A hacerlo Vamos Y encima tampoco hay muchísimos Y están muy fácil de ver Y se ven en la escala principal Básicamente Oye De verdad Los gallos Pueden irse a su A su puta casa Yo pregunto ¿Eh? Pueden irse A su mierda de casa Por favor Solo es una duda que tengo ¿Eh? O sea De verdad Si no me salen más gallos Estamos bien ¿Vale? Yo Digo Que bastante aguda Tengo la puta mierda De voz que tengo ya O sea Como para que encima Me salgan gallos Vete una hostia Velocía máxima Vamos Bobby Esperamos un poquito Venga Chillen Eso es Motillo Aparcada Tío Tengo un informe Que sí que ya lo sé Quítate de la foto Mira Es tan fácil Como Eh Fotito Pero Voy a hacer una foto Con esta pose Pero en tu cara Comida y bebida de calidad Bueno Me dura más En los efectos Y más ¿No? Para tu casa Vale Pero Bobby Esto es muy fácil Esto es muy fácil Pedazo de Bobby Completamente Fácile Fácile Vale Ahora Cositas Oye No me digas Que la moto Vale Ahora sí Vamos Ahora se viene Misióncita De Popstar Y cuidadín Quietos No No tengo Son Casi las 6 Bueno Un poquito más Se haré Mira 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 Bobby El Popstar Somos Popstar O Estrella del Pop ¿No? Lo que significa Vete a tu casa Coño Me voy Shocando Con todo Se ha quedado Bugueado Lo de prestigio No se termina Nunca Mejor Encima Las motos Están como Super bugueadas Y se paran Al instante ¿Sabes? Me llevo casco Me encanta Porque casco Lo tira Tampoco Tío Tienes una cara de calvo Que no puedes con ella Tienes una cara de calvo Que no puedes con ella Todo el mundo fumando Me dice de salir por aquí Pero no lo entiendo Si yo la motillo La tengo aquí Tío Se viene Se viene Oye Bobby ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira, trabajo por Winston Digo Mings operando en nuestro territorio Quiero asegurarle que lo subrayo Claro Lo estableceré Pero ¿Pero qué? Tengo que pagar Tú lo crees, eres un listo, hombre Te voy a pagar, pero con puñetazo limpio ¿Te parece? La mítica, esta me acuerdo ya, sí Hay aquí un drogadicto y hay que echarle a hostias Básicamente, o sea, no No es una broma, vaya Hay que pillarle Y reventarle contra esto Y ya está O sea, güey No es muy amable A ver, Popito, ven aquí Mira, guardaespaldas Tienes unos brazos de chaquetero que no puedes con ella Cállate, anda 205.000 pavos Cuidado B-Tuber Uy, cuidado ese mundo, cuidado Cuidado el mundo, B-Tuber Cuidado Cu, 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 cu Cuadrugas Vamos Vamos, Bobby Mira como me zafo, ya verás Popstar, te la sabes, eh Te la... ¿Qué haces de gilipollas? Te la sabes Ah, y no hay más, ¿no? Aquí mismo Parkour Subes aquí y a tomar por culo La policía dice Va Está muy alto, tío Me aburro No, no voy Dale, pedazo de bogey Venga 250 metros Poquita cosa Oye, me han quitado la motillo, tío Me muero Robo Ahora te lo devuelvo Vosotros estoy confiscando, por favor Tranquila A ver, Mingo Y que, GG ya O... Sí GG Vale Informe No sé qué No sé cuántos Vale Siguiente misión Nada, yo creo que vamos a hacer Hasta completar lo de Popstar Y poco más Y ahí cerramos Hacemos Popstar y cerramos, yo creo Nada, es que no tiene sentido, tío En un día he hecho 207.000 vavos No sé, tío Sentido ninguno Ya está No hay más A ver El dinero en este juego Nunca es Nunca es la prioridad O lo que tienes que conseguir O sea Se consigue tan fácil Que da igual Ah, vale Esto Esto Redada de drogas Esto Es lo que vamos a hacer Pero En un futuro Esto se va a convertir En secundario Simplemente va a estar repartido Por todo el mapa Y va a haber que ir haciendo Sin más Mierda Lo de Desarmar con las armas Como que No sé yo Como que eso quedó ahí Mira, ya verás Ay, qué pena Quería Te iría a estampárselo En la cara A uno de estos Pero nada Vale, hay que ir Para la casita No, entiendo Termina de hacer juegos Sí, sí, sí Vale Rojo nada Amarillo Es que hay Un 8 Pero No se sabe dónde Vale 8 Y este 7 Soy un completo Máquina 0 No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 Y hasta 6 Soy un completo Máquina Vale Pisito franco 400 metros Bobby ¿Me dejas Bobby? Bobby 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 Te lo he pedido mil veces Que no quieres Lo siento Que te den por culo Y ya está Te lo pido mil veces Pasa de mí Que te den Que te den Ojo la casita También quiero ver Los vehículos Que me han ido dando A ver si me han dado Algunos Que creo que sí Vale Sigue en la mierda Pero ya ves La camita Cuidado La camita Ya está mejor Se nota Estos 5.000 pavos Ni de coña Pero no Se nota La camita Bien Y luego Aire acondicionado No sé si se refiere A esta mierda De aquí Oxidada Cutre No lo creo Se referirá A eso ¿No? Joder Eres tonto A eso Ese panel De arriba Del póster En fin Está en la mierda La casa Ya está En más Cuidado Cuidado Un buen relojito Vale Esto es lo que tengo Tengo este Este es demasiado Y señor negro Vale 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 Camarita Aquí Y es esta Habéis visto ¿No? Que había un montón Había varias zonas Y dentro de cada zona Unas cuantas Es así Lo que haces es Mirar a todos Aunque bueno Da igual O sea Con que esperes el tiempo Ya está Simplemente hay que esperar Y punto O sea Yo sé que es este Pero vamos Porque es el que es Un poco más diferente Y tal Pero Me identificas Esperas un poquito Venga Sí Muy bien Esperas un poco Ese coche Lo he dejado yo ahí Este ¿Veis que pone como un rombo? Ese sería Punto Es ese pedazo De Bobby Toma Toma Y toma Para el suelo Dios El otro coge la moto Delante suyo O sea Llama a Teng 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 Igual es esta caja de aquí La calefacción O aire acondicionado Me apetece dormir Un poquito Sinceramente Nivel 2 Armitas Y si veis aquí pone Cuerpo a cuerpo Pero hay que ir al gym Si no lo podemos Bueno al gym Más que gym Es el dojo Es extraño Tornimos un poquito Para estar refrescos Refrescos Tú Yo sí que estoy refresco Tú que tengo un sueño Es que parece que no Pero la semana pesa Todos los días Levantándote muy pronto Cuidado Estamos a jueves Mañana viernes ya Aunque yo trabajo También sábados Y tal O sea Me caen dos días Cositas Como que power off Pedazo de cabrón Se me ha pagado un Opa Se viene la misión Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer la misión Y lo vamos a dejar aquí Ah espérate 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 No 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 Esta no es No 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 Esta no es la misión Es otra Esta no es la famosa misión De la disco No 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 Eso sí Esta es mejor Según por donde se mire Nah güey va full elegante Vaya Güey va Build elegante No te meto un puño ¿Qué tengo? ¿Solo tengo esto? Espérate Porque esto igual me lo dan Porque es por la misión ¿Y qué te trae a Hong Kong? ¿Estás pensando De ser chinesa? No 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 Justo terminé el colegio Y estoy haciendo un poco de... ¿Colegio? Sabes Figurando Si te has terminado El colegio ¿Cómo se llama? Bueno Yo solo he estado viajando El club Bambam Se viene aquí cuando vengamos Si, si, si Es que este es un juegazo Tío de verdad Joder Qué putísimo juegazo Tío Qué putísimo juegazo Tío Me encanta Tío Me encanta Tío Ay no puedo No puedo quitarme Eres un cabrón Abuelos del puño Shaolin El buen güey El buen güey Por favor no quita El buen güey Dios Aquí está el club Es que esta escuela debería estar en un templo El club Shifu, ¿eh? ¿Entendiste la referencia? El buen Shifu Sí, dice que te enseñas un estilo con una larga linea, pero a pesar de todo eso, todavía es considerado muy efectivo ¿Quieres tomar clases? Ok. ¿Y tú? ¿Tienes también leer sobre este lugar en algún libro? Bueno, yo... Espera, yo sé de ti. Sí, Shifu Kwok. Yo era tu estudiante. Yo soy Wei, Wei Shen. Wei Shen, ¿eh? Sí. Sí, el que vino a América. Así que te trajiste a esta chica de vuelta con ti. Tu nivel de habilidad con chicas es muy bueno. Ahora es hora de asesinar tu nivel de habilidad en Kung Fu. Kung Fu. Si le dije que él será verdad, ¿no? Es lo que me... A ver, Bobby, venga. Vamos, vamos, vamos. 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 Bobbys. Esto es muy fácil, eh, por favores. Tuma. Nada que hacerte. Oye, Bobby. Me pongo en la hostia. Patada. Tu torbiento. Hostia, tú. Me ha dado la vuelta a campana. Mira. Mira. Pensaba que era un enano el del fondo, tú. Me cago en la hostia. Simplemente... Muy fácil esto es lo que hay. Es Shifu, pero calvo, ¿no? La ratita, eh. Lo que sois vosotros, básicamente, ¿no? Ajá. Yo. Yo soy el tigre, ¿no? No es lo que hay. Creo que hay tigre, gorila... Hipopótamo, elefante, puede ser... Jirafa... Perro... Gato... Creo. Cigüeña o algo eso. No sé, es lo que hay, ¿no? Cuidado. Derribo con patada, pero ya tenía esa habilidad, tío. El número, ropa y noticias. Bueno. Un momento, un momento, un momento. Vale, 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 vale. Me marca para venir otra vez porque tengo la mierda esta. Que no era el perro, era la del dragón, ¿verdad? Creo que sí. Ah, no, la oveja, vale. No es una cara, es una oveja, vale. Estaba sorprendido de verte. Eso es. Tengo esperanza de que pudieras escapar a Hong Kong. Escapar a sus influencias. Esos problemas. Llevamos con nosotros cuando nos dejamos. Así que volver a volver no cambió mucho. ¿Estás listo para confrontarlos ahora? Sí. Creo que sí. A ver... ¿Qué te gustaría aprender? Rodillazo en los dientes... O placaje y parto a la cara. Rodillazo está bien, está muy bien rodillazo, tío. No, esta no, esta no. Yo es que a mí rodillazo en los dientes me gusta mucho, tío. ¡Ah, no! Esta no es esa. Esta es la de rodillazo en el estómago. Y le dejas tonto. Quien dice estómago dice huevos, ¿eh? Quien dice estómago dice un poquito la huevera. Nada, muy fácil. Ahora sí. Vale. Y vamos a hacer el famoso club de lucha. Sí, sí. Calvito, venga, vamos. Primera ronda. Un pedazo de calvo. Va literalmente en los huevos, ¿eh? En lo que hay. Segunda ronda. Un pedazo de Bobby. Toma, hostia. Bobby, pero si te da. Toma, hostia. Pero si le da al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Uy, va. Venga, uno menos. Tercera ronda. Va. Unos machados que lo flipas, hombre. Vamos, vamos. Nada, los boxeadores estos son muy lentos, tío. O sea, pegan duro, pero son muy lentos. Toma. En los dientes. Y tú, ven aquí, anda. Dios. Y tú, aquí. Dios. ¿Le tiro? Ay, casi le tiro, ¿eh? Hasta luego. Y... Vale. Nunca afuera, ¿vale? Vale. Hostia. Toma. Toma, toma, toma. Toma y toma. Bobby. Toma. Madre de Dios, la paliza que les estoy mediendo. Madre de Dios, la paliza que les estoy mediendo. Toma. 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 Esto es simplemente muy fácil. Vale. Vamos. Lo bueno de tener esta concentración activada es que los contraataques gitan mucho más. En los huevos, ¿eh? Dios. Vale. Vale. Otro menos. ¿Ya está? ¿Ya está? Moví. Vale, va. Hostia. Unos poquitos, ¿no? Me los parto a todos. Lo que mola es cuando les tiras, tío. Porque les metes one shot, tío. Les metes one shot de uno. ¡Uy, va! La patadita, tú. ¿Qué? ¡Uy, la patadita! ¿A volar? No quiere volar. No quiere volar hoy. Este sí. Este no quiere volar. Oye, Bobby. Pero tú te mueres... Tú cuando te mueres, pregunto. Dios. Pago en la hostia, pero tú cuando te mueres, tío. ¿Qué? ¿Qué? Pero muérete ya, ¿no? Dios. Dios. Completado. Muy fácil, tío. Simplemente muy fácil, tío. Ya está. Completado, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿eh? Puedo volver a hacerlo si quiero, ¿eh? O sea... Da igual. Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Ha sido un primer contacto al juego. Se vienen misiones muy épicas y muy guapas. Imaginaos lo que acabamos de hacer, pero con muchos más enemigos. Y sobre todo, con un escenario que dé un juego. Va a dar un juego con las eliminaciones que vais a flipar. Va a molar este juego. O sea, sinceramente, es mi GTA favorito. Me encanta. La historia está bien. O sea, hay traiciones y tal. Y mola, está guapa. Pero sobre todo las hostias y las persecuciones. No a coche, sino andando en parkour. Molan un montón, tío. O sea, wey... Es el puto amo, vaya. ¡Gracias!